Bueno, ¿qué saldo te dejó el trabajar para la reglamentación de la Ley de Defensa y el actuar como enlace entre el Ministerio de Defensa y el Congreso? El trabajo muy positivo, realmente fue extraordinario. En principio, con el tema de la reglamentación a la Ley de Defensa Nacional, después de 18 años que no estaba reglamentada, realmente entre las comisiones ad hoc, las participaciones de las distintas fuerzas y demás, los asesores, el grupo especializado, gente probe, gente sólida dentro de la defensa, la verdad muy positivo. Y la parte del enlace, bueno, no tiene desperdicio, la verdad no tiene desperdicio. Bien, ¿cómo definirías a Nilda Garré y a su desempeño al frente del Ministerio de Defensa? Pienso que la doctora Garré es muy autodidacta, no creo que sea especialista en principio acerca de la defensa. Sí, tengo claro que tiene un equipo de asesores que la secundan constantemente. Por momento, creo que toma decisiones apresuradas, le faltaría bastante aplomo, en mi parecer. Bien, ¿cómo crees que los militares la tienen conceptuada? Yo creo que la respetan porque es su superior, pero eso, el respeto que es el mando de obediencia desde siempre por su función, los militares tienen una función muy importante en la sociedad argentina, y la sociedad en el sentido mundial. Yo creo que tienen muchísimo respeto, pero pienso que tendrían que comunicarse más con todas las necesidades desde el llano, y tratar de hacer mayores reuniones. ¿Qué podés contarnos de tu tesis y de la necesidad de que se reglamente la Ley de Derecho a la Información? Bueno, yo la tengo truncada, me decís. Sí, vos decís, es así. Yo hace seis años que estoy escribiendo sobre el derecho a acceso a información. La tengo truncada por la senadora Cristina Kirchner, la primera dama, porque, bueno, media sanción de la Cámara de Diputados, pasó a Senado, ella es Presidenta de Asuntos Constitucionales, perdió Estado Parlamentario por dos años, no se trató, evidentemente mi tesis cayó, así que, bueno, nada, seguiré escribiendo. Bueno, quería que me cuentes un poco cómo fue la situación, cómo y por qué te despidieron. Bueno, ¿cómo fue la situación? En diciembre me convocan, me llaman por teléfono, que querían hacer una nota, un medio periodístico, en concreto la revista Noticias, Editorial Perfil, y me dicen que soy el primer enlace que había reemplazado a ocho militares, dos por cada una de las fuerzas, y a su vez mujer. Era protagonismo de la mujer, siendo una ministra también mujer. Yo me estoy de acuerdo, y antes de irme a Pinamar junto a mi familia, me comunico con el jefe de prensa, el licenciado Bernetti, y en un exabrupto, los gritos, que no paraba nunca de dejar de gritarme, me dice que no tenía que dar notas periodísticas a la revista Noticias, y a la revista Gente. ¿Por qué? Porque eran de derecha. Entonces eran ultraderechas, que me ubiquen, que soy una desubicada, y que no podía hablar. Y que si quería protagonismo, y quería sobre lo que me decían, sobre el enlace, que solamente tenía que decirla, que él me iba a contactar con debate, con 23, página 12, y revistas de la Fundación CELS. Bueno, ¿cómo ves la realidad tecnológica dentro de las Fuerzas Armadas? Y la transparencia. Mirá, el tema tecnológico es lamentable, totalmente lamentable. En la Armada, en los barcos no hay, no hay guardas marinas, etcétera, se necesita, y todos empezamos que no hay presupuesto, bla, 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 bla. No, entonces traten de ver, de rever un montón, de bajar costos, etcétera. Yo no soy economista, pero es una cuestión lógica, barcos necesitamos. En el caso del Ejército, no pueden decir que no hay municiones, porque a mí me da vergüenza ajena. El ser que mi Ejército Nacional Argentino no tenga municiones, la verdad que deja de que desear, porque yo le estoy diciendo al enemigo, miren muchachos, en concreto, si no tengo, si ustedes vienen a atacarme, la verdad que la doctora Agarré, en síntesis, no tiene caja para pagar municiones. ¿Sí? Y con respecto, esperá, y me falta uno porque me falta la Fuerza Aérea. Y la Fuerza Aérea, déjese echar el tema de que se nos caen los avioncitos, el tema la de que es deplorable, porque es una situación totalmente deplorable, y siguen diciendo, a pesar que tienen traslados en el sur y demás, bueno, evidentemente, hay necesidades básicas, ¿sí? Tenemos necesidades básicas. No vayamos a esas compras, megas compras, con otros países, extranjeros y demás, y sobre todo, si tenemos las necesidades básicas, bueno, empecemos con la caja chica con respecto a municiones, barcos y buenos aviones, recursos y también buenos sueldos a los militares, ¿sí? Y no empecemos el tema de veterano de guerra, si de repente es de la NOA o no NOA, o etcétera. Dejemos de hinchar, veterano de guerra, hubo una guerra y necesita, sí o sí, tener recursos. Ahora, los recursos dentro del Ministerio de Defensa están. Ahora, el destino es el problema. Y habría que preguntarle a Cuatromo. ¿Garré? Odía a los militares. Yo creo que el modelo chileno con respecto a la reconciliación es fundamental. Yo creo que ella, esa película, no la vio o la sacó, diríamos, del DirecTV. ¿Por qué digo esto? Porque Pinochet, ella quedó ridículamente, hasta creo que peleada con la Ministra de Defensa, ¿sí? Con respecto a que no le iba a dar los honores correspondientes, etcétera. Inclusive en un programa de dos voces dijo que no se lo daría también a Videra, cosa que creo que poco sabe de los mandos y de los grados del Ejército. Porque en realidad estaba retirada, entonces, bueno, evidentemente por el juicio, etcétera, bueno, no era honores que tendría que recibir. Pero es como que ella dijo, no, no, yo no comparto su pensamiento. Creo en la reconciliación, ¿sí? No creo en el odio, ¿sí? No construyes para el país. El militar defiende la nación argentina. Seguro. Está en esa función. Y se necesita resaltarlo en la función constantemente. Y no siempre con los palos, los palos en la rueda. Además, como lo hace cualquier nación moderna, ¿no? Porque cualquier nación moderna apuesta a crecimiento y no va a querer ser en el pasado. Y sí, pero date cuenta que ella nos corta todo. Los programas estos, los IMED, que son los International Military Education and Training, ella no quiere saber nada. ¿Por qué? Porque se resalta la imagen del marín, que está dividido, bueno, en diferentes fuerzas a la nuestra, etcétera. Porque ellos dividen la armada en dos. Bueno, no tienen ministros, sino que tienen una secretaria, diríamos de defensa, etcétera. Pero bueno, es entrenarnos. O sea, ella no, evidentemente... Vos que has estado viviendo de cerca la situación en el Ministerio de Defensa, digo, más allá de la actitud concreta de Garré, la gente que la rodea a Garré, no es tampoco conciliadora, digo. No, en nada, en absolutamente nada. No es conciliadora. Generalmente, las personas que rodean a Garré, como siempre digo yo, son del mismo palo de la red. Y hablo desde la ideología, obvio. Después de tu despido, ¿recibiste alguna muestra de apoyo, de adhesión? Sí, la verdad que sí. De brigadieres, o sea, de militares, de todo, comodoros, tenientes coroneles, coroneles de actividad, la verdad sí, porque me conocían, porque sabían cómo había trabajado. Y bueno, desde mi fortaleza y la fuerza de la defensa de los militares, ¿no? Sobre todas las cosas. Bueno, contame entonces. Bueno, salió un poco mi pancia, mis inicios. Bueno, no, quería contarte que en realidad me recibí en un colegio de monjas y que, bueno, lo que más lindo recuerdo que tuve es toda la primaria y secundaria, llevar mi bandera argentina, porque, bueno, era banderada en el colegio, y desfilaba por Libertador, ¿sí? Y pasaba por la escuela de la ESMA y demás, escuchaba el himno nacional, la marcha de San Lorenzo, me encantaba. Inclusive, siendo mujer, sé muy bien desfilar, como a un militar, ¿sí? Así que voy a tratar de competir un poco. Y bueno, me acuerdo también cuando estuve en la Rueda Argentina, ¿sí? Envolviendo paquetes y solidarizándome con la guerra de Malvinas, ¿sí? También le había escrito al soldado sobre las Malvinas, mis sentimientos y demás, que mi madre y mi padre todavía esa carta la conservan. Es decir, yo viví todo esto, ¿sí? No inventando la mano en el corazón como ahora cantan el himno nacional, sino en posición de firme, mirando la bandera, no escuchando el himno nacional argentino, y bueno, y conocemos los patrios, eso es el sentimiento, lo que me lleva a ser una persona de bien hoy en día. Gracias. 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 Gracias.